Continuamos con el segundo informe de esta semana donde abordamos la actividad del puerto Rosario. Este puerto es la salida al exterior de diversos productos que se elaboran en el centro de nuestro país. Un enclave fundamental para el desarrollo local. El río Marrón baña de par en par la costa este de la provincia. Por sus aguas circulan por años cientos de barcos que llevan a producción del centro de la pampa húmeda al mundo. La verdad que el polo portuario de Rosario que va desde Timbúes hasta Villa Constitución claramente es el polo exportador de alimentos más importante de la Argentina y tiene un reconocimiento internacional. Desde el terminal puerto Rosario estiman que mientras el puerto de Buenos Aires mueve anualmente cerca de un millón y medio de contenedores, por el de Rosario pasan apenas 70.000. La intención de la administración local es llevar esa cifra a los 500.000 anuales, tal como sucede en el puerto de Montevideo. De las más de 20 terminales que existen en la región es la única que puede mover esta modalidad del transporte fluvial y marítimo, que es el contenedor que permite mover manufacturas de origen industrial. Hay que hacer una difusión de todo lo que significa el puerto de Rosario como cabeza de una región que es además la principal exportadora, por ejemplo, de aceite de soja al mundo. Por la ubicación estratégica que tiene el puerto, a nuestro juicio es una ventana muy útil para la región y para el NOVA y el NEA para sacar manufacturas de origen industrial, de manera que es la única que tiene esa finalidad de las cargas que pueden promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas industriales. Desde granos y aceites hasta materiales siderúrgicos y minerales, distintos productos se cargan y descargan desde el puerto local. Sin techo para poder seguir creciendo, la actividad portuaria busca potenciar su capacidad, un síntoma clave para el desarrollo del Gran Rosario. La construcción del puerto de la música, la estabilidad laboral de sus obreros y la extensión de la concesión al operador privado son algunas de las polémicas que envuelven al puerto de Rosario. Compartimos la segunda parte del informe. Pese al despliegue de su actividad, el puerto local se vio envuelto en una polémica en los últimos meses a raíz de la decisión de construir en un sector del mismo el puerto de la música. Voces a favor y en contra se alzaron sobre este tema. En realidad lo que se presentó el 18 de marzo fue un plan de reconversión portuaria que consta de tres cosas, un muelle que construye la provincia, un muelle que construye la nación, esta es la ampliación del puerto, y a su vez el cambio de uso para construir en terrenos de utilización hasta el momento portuaria del centro cultural Puerto de la Música. Nosotros lo que planteábamos al gobierno provincial, que lamentablemente este proyecto del Puerto de la Música donde lo quieren emplazar, que es un muelle que está actualmente activo, no es el lugar adecuado porque al emplazarlo ahí generaría 350 puestos menos de trabajo. Lo que no podemos hacer en una ciudad que es cabecera de una región tan importante en la Pampa Húmeda como es la ciudad de Rosario, donde estamos teniendo un crecimiento económico e industrial inédito en los últimos 100 años, de que ese puerto que necesitamos que sea la boca de salida de todo nuestro producto quede supeditado a una mega obra cultural, porque si no estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Nosotros hasta que no tengamos nada en concreto vamos a seguir con nuestro plan de lucha, de hecho actualmente seguimos todavía con la toma del ENAPRE, y seguimos resguardando el muelle, en la cual entendemos que ya pasaron 5 meses de esta situación y no hemos tenido nada resuelto. Y el gobernador Biner tuvo el gesto de decir, no obstante, nosotros no vamos a iniciar las obras del Puerto de la Música hasta tanto no podamos hacer el conjunto de las obras y hasta que los trabajadores lo autoricen. A mediados de la década del 70 en el puerto de Rosario trabajan cerca de 15.000 operarios. Hoy son poco más de 400. Nosotros vimos que el puerto de Rosario se vino achicando hace muchísimo tiempo, veríamos, nosotros para que vos tengas una idea, había 17 unidades de portuarias en la ciudad de Rosario. Hoy prácticamente quedan 3. Representantes del ente administrador del Puerto Rosario debieron comparecer semanas atrás en la legislatura ante la decisión de extender por 7 años más la concesión a Terminal Puerto Rosario, el operador privado a cargo de la misma. Medida que trajo un nuevo conflicto e interrogantes. Sinceramente lo que hizo fue una serie de explicaciones donde decía que se prorrogó la concesión por 7 años a partir de unos informes técnicos que habían sido confeccionados por la universidad. Ahora, la sesión pasada, el diputado Gastaldi, en el marco de la sesión que llevamos adelante en la Cámara de Diputados, demostró que esos informes son posteriores a la firma de prórroga del contrato. Así que a nosotros nos quedan muchísimas dudas. Uno de los convenios que constituyen el programa integral de reconversión portuaria fue cuestionado porque implica una ampliación de la concesión de la empresa concesionaria de 7 años. Esa decisión se tomó en el año 2008 por unanimidad del Consejo Directivo del ENAPRO que tiene una mayoría de sectores privados que lo integran y solamente dos representantes públicos. No entendemos por qué si el concesionario que debía llevar adelante una obra de infraestructura como era la construcción de un nuevo espigón, de un nuevo muelle, y ahora eso no se hace porque se hace cargo entre la provincia y la nación, ¿cuál es la razón para que se prorrogue por 7 años la concesión? Pero claramente lo que nosotros decimos es que va a haber puerto de la música en un lugar que no le quita operatividad al puerto, y va a haber dos nuevos muelles y 20 hectáreas más. En vísperas de un plan de reconversión, la terminal portuaria local se apresta a realizar mejoras en muelles, caminos de acceso y otras obras de infraestructura para mejorar su operatividad. El puerto de la música por ahora seguirá siendo una maqueta.